hola hola mi gente bienvenido al canal de yo no soy en este canal le voy a enseñar como el de levo 1 a level 100 en el forno sin hacer nada y suscríbase para que vea más contenido tenemos claramente vamos a darle a play esperamos un segundito que empiece la marcha aunque ya una vez en este mapa como cualquier computadora tocamos el código y vamos a poner este código el código es 27 57 21 34 14 28 pregunta de el signo de igual igual 30 aceptamos ahora esperamos unos segunditos que el juego empiece cuando entré aquí le damos toda para esta esquina recuerda para hacer cuando digas real hay esperamos todo para este fin aquí cuando empiecen el botón de este botón solo tienen que darle a enterrar le siguen dando la x oa la es y también computadora mira como sube de xxi y esto tiene un minuto y 30 segundos y haciendo esto normalmente le va a dar como unos 10.000 si lo haces rápido le da 10.000 10.000 en un minuto son más fácil y ya eso es todo lo que tienen que hacer no se olviden de suscribirse al canal de john soy gracias